Música Comenzamos el fin de semana con ambiente más inestable, ya este viernes por la tarde tenemos algunas precipitaciones aunque de carácter débil en puntos de Galicia y en áreas del estrecho. Precipitaciones que ya de cara al día de mañana vemos se van a ir generalizando más en la mitad oeste peninsular con esos colores rojizos, lluvias aseguradas que en cualquier caso van a ser más significativas en el noroeste peninsular. Pero antes de mañana hablamos del día de hoy, en las últimas horas hemos amanecido con brumas, con bancos de niebla matinales, vemos en el Meteosat esa nubosidad que va avanzando desde el centro hacia el este peninsular y nos fijamos sobre todo en este frente, lo vemos mejor en el mapa de superficie, frente que se va desgastando conforme va avanzando hacia el este de nuestro país, pero es la cola de este frente rozando el noroeste peninsular lo que nos va a dejar esas precipitaciones el sábado que les comentábamos. Comenzamos con la tarde de este viernes, seguimos aún con tiempo más estable, con cielos más despejados, poco nubosos en general, salvo esas precipitaciones débiles que les comentábamos tanto en puntos del suroeste de Galicia como en áreas del estrecho en el suroeste de nuestro país. De cara al día de mañana vemos como las precipitaciones ya sí se generalizan más por la península, no llegan a la vertiente mediterránea y a las Islas Baleares donde la jornada va a ser en general más seca y con intervalos nubosos. En el lado contrario, en la mitad oeste amanecemos con cielos nubosos más cubiertos y con lluvias más significativas como les decíamos en el noroeste. En Galicia, en el Cantábrico más occidental y en el noroeste de la Meseta Norte. Lluvias que llegan, vemos el sábado por la mañana a Extremadura y a las provincias más occidentales de Andalucía, pero que son allí de carácter más débil y más disperso. Por cierto que en Andalucía vemos esas brumas bancos de niebla matinales en el Bajo Guadalquivir, también las tenemos el sábado por la mañana en el Alto Ebro y en las depresiones de Huesca y de Lleida. El sábado por la mañana, por último, en las Islas Canarias amanecemos con ese viento de componente norte que sigue soplando fuerte al igual que esta tarde y con intervalos nubosos, pero ya de cara al sábado por la tarde allí no descartamos algunas precipitaciones de carácter débil en algunos puntos de las islas más montañosas de mayor relieve. Volviendo a la península, vemos esas precipitaciones que se van desplazando hacia el centro, hacia el este peninsular y comienzan a remitir, por tanto, en el noroeste, como decíamos, en Galicia, en el Cantábrico más occidental y en el noroeste de la meseta norte. Y terminamos hablando de temperaturas para mañana, máximas que en general van a descender de forma ligera, salvo en las Islas Canarias, donde se van a mantener, vemos esos 23 de máxima en las capitales de provincia, máximas que en el lado contrario suben mañana, aunque de forma ligera en la vertiente mediterránea, nos fijamos en esos 16-17 de máxima en Cataluña, en la Comunidad Valenciana 21 incluso de máxima en la región de Murcia, en el centro nos quedamos con máximas en las mesetas y en el centro de en torno a los 12-13 grados, pero atención porque donde van a bajar mañana las temperaturas máximas de forma incluso notable, una media de 5 grados incluso pueden bajar, es en el litoral cantábrico, nos fijamos en Oviedo, máxima mañana de 13, o en Bilbao, máxima mañana de 16, en estos puntos hoy tenemos máximas que rozan los 20 grados. Y esto es todo por nuestra parte, pero si necesitan más información, les recordamos que la tienen toda en nuestra página web.